Aquí está de Grefg. ¡Venga, vamos a hablar de aquí! ¡Mafiaki! Ahí está. Mira, dile algo. Mafiaki, dile hola, por ejemplo. Tú mira el lobby, ¿vale? Porque él controla el tema del juego, del código de programación y tal. Efectivamente, es programador. ¡Ah! Es que me pilló lo que tú quieras. Vale, tú ahora simplemente... ¡Cuidado! Hostia, lo he matado, José Luis. Pero espérate un momento. Espérate, déjalo que estás FK porque le han llamado para comer. Un segundo y yo. Eh, tengo... Ahora punto. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué cojones? Juan, he salido para arriba, tío. Ya, tío, se ha bugeado el puto juego, tío. Es que es muy antiguo. Yo me he puesto Maratón Pro y corro más. Qué nostalgia de Modern Warfare 2, tío. Qué bien iba. Me está saliendo aquí una cosa rara, Juan. Te la leo. Receive invalid stats delta byte values 0 a 0 0 0 0 are invalid. Bueno, de Grefg, lo siento, tío. Sé que somos colegas y que está feo. Pero bueno, ya tengo todos tus datos, tu contraseña de Paypal, tu contraseña del banco. Y nada, hasta aquí el 1 vs 1. Espero que disfrutes, ¿vale? A chuparla. Que vaya bien el Dark Souls, hijo mío. Venga, chao, tío. ¿Cuándo el torneo que ibas a organizar? Que lo prometiste. Eh, Grefg, mira, te voy a enseñar una cosa. Por Discord, ¿vale? Se vienen cositas guapas, eh. Uh. Todos estos del torneo. Creo que es la primera vez que habéis conseguido reflejarme bien. No eres tú. Ah, vale. El de arriba sí, perdón. ¡Venga, va, 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 va! ¡Let's fucking go! ¡Vamos, Luis, venga! Hostia, Juan, me noto buen nivel, ¿eh? Que sí, yo me noto horrible. A ver. No la tengo. Madre mía. Madre mía. Madre mía, ¿qué, tío? Oye, habrá que poner UAV, ¿no? ¿O qué? O vamos a jugar... Ah, eso también te lo pregunto. ¿Tú estás metiendo mucha mira? ¿Tú te vas a morir hoy o qué te pasa? A ver los hate markers, ¿no? Porque es como otro personaje. Si yo jugaba con sniper... Uh, ahora me noto bien yo, ¿eh? Uy, uy, uy. ¡Moder, tío! Me estoy motivando, ¿eh? Me estoy motivando, ¿eh? Me estoy motivando, ¿eh? Eh... Ok. ¿Se viene o no se viene? Vale, Grefg. Mano a la cámara. Apretón de mano virtual. Vale, 180 subs. Al mejor de 5. Que comience esta bonita batalla. Vale, espérate. Le estoy apretando las manos. Vale, a ver qué tal, ¿no? Buah, buah, buah. La de tiempo que hace que yo no hago esto, ¿eh? No se vale tirar la granada este, hijo de puta. ¿Vale? ¡Buah! El que da la primera, cuidado, ¿eh? El que da la primera, cuidado, ¿eh? ¿Vale? Creo que tengo demasiada sensibilidad, tío. Y en el Call of Duty también. Y demasiada cabeza. Y demasiada chiquita. Me la quiero bajar, ¿eh? Oye. Un momentillo. ¡Qué malo soy! ¡Oye! Lo de que Juanjo esté la partida, ¿qué es, chicos? ¿Qué hago? Eso no lo vamos a negociar, ¿no? Por lo que sea. ¡Que se joda Andorra Telecom! ¡Adri! ¡Uf! Venga, tonto. ¡Buah! Esto va a ser... Y yo, tú míchame. Estuve en hace 3 horas aquí. Y yo, que no me tires granada, chupa. Se me ha caído el directo, Juan. Un segundo. Vale, perfecto. Espera otros 10 minutos. ¿Se te ha caído el directo de verdad? Pero no me digas eso. ¿Dónde estás? ¿Pero qué pasa? Joder, ni metiendo mira, tú. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No se ríe, hijo de puta, ¿eh? ¿Vale? Pero no me ha quedado claro, entonces. ¿Estamos metiendo mira o no estamos metiendo mira? Hombre, desde esa distancia has metido mira 100%, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vale, está metiendo mira. ¿No? Que sí, ¿no? Joder, chaval. ¿Cómo estoy comiendo polla, eh? Hace el doble de esto para... ¡Ah, mierda! ¿Qué haces arriba, puta rata? Ese es. Y ahora lo voy a matar, que le va a dar rabia. ¡Uh! Y yo, te camuflas perfecto, eh. No se te ve, cabrón. No, no, este juego hace una cosa rarísima, eh. Con la... Vale, con hostia. Juan, ya eso está siendo... Sniper muy táctico. Espérate. Escúchame, me estoy por el supertryker, eh. No quiero. No se te acabas de saltar ahí. Por otro lado. Hostia, que me caigo, tú. Hostia, hostia. Bueno, el arrojadizo se puede tirar, ¿no? En plan así. ¡Joder, tío! Tú imagínate, si estoy tryhard. ¡Ay, qué cabrón! Ve yo todo el rato, eh. ¡Uh! La que he metido ahí, no me la quiero ni yo. Pero, Juan, ¿se puede meter mirilla o no? Pero, hijo de puta. Si llevas metiendo mirilla toda la partida, cabrón. Ah, pero... Juega con el naipe. Ahora, tú pega los tiros como te salga de la polla. No vas a utilizar el arrojadizo, ¿no? Te da miedo. ¡Te lo acabo de tirar! ¡Jue! ¡Ay, no te veía, pedazo de... ¡Juega! 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 Juan, que no insultes. ¡Juega! ¡Juega, listo! ¿Me imaginas? ¡Tío, me estoy fumando! ¡Ah, mi partito, Lu, estupido! Juan, dime dónde estás, arriba o abajo. Arriba, sí, arriba. ¡Venga, tío! Dios mío, tengo 14 años otra vez, te lo digo. Tengo 14 putos años otra vez, me siento caliente, eh. Hijo de puta, ron. ¡Ah, cabrón! ¡Ey! Un cuchillito, eh. Madre mía. Qué barbaridad este pibio. Este sniper sabe que se ha jugado. Este sniper es increíble, eh. Es que es un manejo tan… Vale, voy a tirar un segundillo. Se me ha escapado, Juan. Ya, mirad bien, tío. Putadones. A la vez incluso, eh. Lo que sí me queda. Avísame cuando se te vaya. Vale, perfecto. No, no. Esto ha estado feo. Esta… Estabas moviéndote y… Estabas moviéndote, Juan. Esta ha estado fea. Esa ha estado fea. Esa ha sido de puta rata, eh. Esa ha estado fea, eh. Una kill me debes. Venga, quédate quieto y te la… Si te quedas quieto, te la meto. En cualquier momento, bueno, vale. No te mato, te lo puedo creer. ¿Vale? Vente. ¿Vale? Escúchame. Está más igualado de lo que yo me pensaba, eh. Yo como que desconfiaba de mí un poco. Digo, verás tú la megafollada ancestral. Vengo los putos trajes estos de mierda, tío. ¿Dónde estás? ¡Vamos! Voy a empezar a comentar de forma épica para matarte. Comenta, comenta. ¡Ah! ¡Ah, putas! Mi gente, estamos a tres kills, eh. Y son 180 subs. Hostia. Hostia. Si te matas, ¿qué pasa? Voy a dar la kill. Tío, te estoy regalando… Te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mi historia, mi memoria… Chicos, porque esto es largo. Esto es una batalla mental también, eh. ¡Ah! Es Spawn. ¡Qué barbaridad, Juan! ¡Qué barbaridad! ¿Te gusta? ¿Te muevo rico? ¡No! ¡Uy, ese cuchillo! Está una, está una, eh. Hostia, con esta sensibilidad raro. ¡Oh, shit! Vale, bien, 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 bien. Pero me noto bien, eh. Me noto bien, me noto bien. Me noto bien. Me noto bien. Gracias por ver el video.